Música Buenas tardes amigos, les habla Enrique Ramírez de Rancho Las Cuatas y felicitando de nuevamente aquí desde La Mirandilla por su nueva renovación de su programa y felicitando al canal Mexiquense TV Y en esta primera fase de Circuito Excelencia Charra no hubo mejor equipo que Tamarizim del Estado de Puebla de Carlos Maurer Suárez Ellos iniciaron con cala de caballo a través de Toño Díaz como podemos apreciar con máxima velocidad deja huella de cuartos traseros en tres tiempos recorriendo 18 metros haciéndose acreedor a 14 unidades tan solo por el movimiento de punta perfectamente aposturando los cuartos traseros se llevó tres del lado derecho tres más del lado izquierdo dos del medio derecho y uno del medio izquierdo para sumar 43 puntos y los jueces juzgaron que tenía dos unidades de infracción como son Rabiar o Espigar y Despapar con dos de infracción totalizó 41 puntos y en lo que fueron los piales en el lienzo Alejandro Cosi León se enfrenta a las yeguas de Circuito Excelencia y en la primera oportunidad detiene la carrera de la yegua de 20 con una adicional por chorrear a Canilla Muerta para 21 puntos y en su tercera oportunidad lamentablemente una riata más a la cuenta de las yeguas de Circuito Excelencia como podemos apreciar tratando de darle agua y salvar el pial lamentablemente la riata no aguanta y se revienta Tamarizim colió para 77 puntos donde Carlos Maurer Suárez acumula en esta primera oportunidad 12 con 1 de distancia para 13 puntos y en la tercera 12 2 de distancia 14 unidades convirtiéndose en el mejor coleador de Tamarizim al acumular 37 puntos Enrique Osorio Fernández sería el encargado de salir en el tercer lugar de los coleadores y en su tercera oportunidad derriba de 12 con 2 de distancia para 14 puntos y así irnos a lo que fueron las faenas de ruedo por parte de Tamarizim en el jineteo de Toro mucho jinete para un Toro que le reparó con una base de 18 puntos uno más por bajarse sin ser lanzado el Toro 19 unidades a la cuenta de Tamariz para que en lo que fue la terna Alejandro Cosi León aportando 14 de floreo dos más de la primera oportunidad uno por lanzar a Toro y Caballo corriendo y tres de aprovechar la convocatoria de circuito excelencia de soltar ambos lazadores al mismo tiempo sumaría 32 del lazo de cabeza y Rodrigo Osorio 34 del pial de ruedo 224 hasta ese momento Hacienda Tamariz en la hoja de calificación que seguía sumando en el jineteo de Yegua a la causa de Sergio Moreno 14 con dos adicionales por el pretal de Gaza uno de las piernas 17 puntos sumaría y 241 hasta ese momento y no podía ser mejor la manera de regresar a los lienzos de Carlos Maurer Suárez que en las manganas a pie acierta la primera oportunidad de 12 con 13 de floreo uno más del cuadril para 26 puntos en la segunda oportunidad también nos presenta 13 adicionales a su floreo remata de contra bigotona encontrada acierta la mangana y la derriba para llevarse 25 puntos más y en lo que fue la tercera oportunidad en la que se cubre de gloria acumula 13 adicionales al floreo como podemos apreciar un floreo cadencioso midiéndole el tranco a la yegua recordemos que Charlie Maurer tenía prácticamente todo lo que va del año sin tirar una mangana en una charreada oficial aquí presenta remate espectacular de contra rodada acierta la mangana la derriba al chorrear alrededor del cuadril y se lleva 82 puntos lo que le ocasiona ser el mejor manganeador en esta primera fase de circuito excelencia charra la gran afición hidalguense nuevamente reconociendo la labor de uno de los grandes charros de la república mexicana pero faltaría el espectáculo de Rodrigo Osorio en lo que son las de a caballo acierta la primera de 12 con 12 de floreo para 24 puntos derriba al chorrear a cabeza de silla y en lo que fue la tercera oportunidad de 16 con 12 de floreo es infraccionado por los jueces de circuito excelencia con 2 puntos suma 26 con 2 de tiempo para 52 totales con los 375 puntos que acumulaban hasta ese momento tenían que jugarse el todo por el todo si querían obtener la primera posición y en manos de Ricardo Sermeño Esparza lo logran con espectacular paso de la muerte calificado de 29 puntos base de 20 2 del segundo cuarto 2 de la cuarta 4 de los reparos y 1 por bajarse cruzando la pierna por delante 29 puntos 404 espectacular marca de Tamarizim quien con esto ganan la primera fase de circuito excelencia charra en el lienzo del calvario de Huichapan Hidalgo amigos seguimos aquí en su programa desde la virandilla ahora con Jorge Rojo García de Alba presidente de circuito excelencia Jorge 15 años de éxito de circuito excelencia ¿cuál es el secreto? bueno no el secreto y la coyuntura es que ¿cómo le damos espectáculo a la gente? yo les quiero decir que siempre lo he dicho que en cualquier parte del mundo donde veamos un sombrero de charro aunque sea aquellos que venden en el aeropuerto dices ahí está México charrería es sinónimo de mexicanidad y hoy hemos encontrado cómo darle a esa mexicanidad un espectáculo para el gusto de toda la afición creo que ese es el éxito circuito excelencia siempre nos ha presentado ganado ahora sí de excelencia y en esta fase ¿qué decir con esas yeguas de tanto poder y por supuesto el ganado que en parte está influyendo para que las calificaciones no estén tan disparadas pero es un espectáculo realmente magnífico sí por supuesto mira nosotros iniciamos este proyecto hace 15 años pensando en cómo atraíamos a los mejores equipos de la República Mexicana no sé si en nuestro auditorio conozca o sepa pero hay más de mil equipos a nivel nacional e internacional hay muchos equipos en Estados Unidos y los 30 mejores de esos mil vienen a excelencia charra y entonces nosotros pensamos como si esos grandes equipos con esos grandes charrazos pues tienen que tener yeguas de poder ganado de poder para dar un espectáculo a la afición ahí están los resultados los diezos llenos y la gente contenta y eso es una premisa que nosotros damos aquí con excelencia charra Jorge ahora 33 equipos en esta fase de excelencia bueno 33 porque ya no caben más déjenme decirles que teníamos solicitud para llegar a 60 equipos y hoy lo que queremos hacer es que no solamente la voluntad y el corazón de los equipos que nos han solicitado entrar sino que vamos a la calidad hoy estamos haciendo una especie de esquema de subir y bajar los mejores equipos se quedan los equipos que no tienen tanta suerte bajan y entonces vamos haciendo un un esquema de puntuaciones que nos permita tener a los mejores equipos a los mejores charros con el mejor ganado y a los mejores niestros por último la directiva de circuito excelencia charra tiene preparada para la afición que los ha seguido durante 15 años algo especial por estos 15 años de éxito bueno déjame decirte que la sorpresa de este año es precisamente desde la mirandilla déjenme decirles que nos da un enorme gusto que desde la mirandilla regrese a televisión mexiquense de veras muchísimas gracias al gobierno del estado de méxico a la dirección de televisión mexiquense porque si ustedes están promoviendo no excelencia que somos parte de lo mismo no si ustedes están promoviendo la charrería están promoviendo cultura tradición deporte y mexicanidad que viva méxico gracias jorge y amigos continuamos aquí en su programa desde la mirandilla amigos antes de concluir con el programa los queremos invitar a que la próxima semana nos acompañen para que disfruten el arranque y el desempeño de varios equipos en el campeonato del estado de méxico don abel domínguez rivero zumpango 2016 que se celebra con gran éxito en el lienzo charro campesino ángel ortiz asimismo de la charreada de gala por el mero día de san marcos en la feria nacional de aguascalientes 2016 así que acompáñenos para confirmar que la charrería se ve mejor desde la mirandilla muy buenas noches en la feria nacional en la feria nacional en la feria nacional tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar vas a buscar rumores distintos de otro nuevo despertar cuando llegues lejos muy lejos y te canse de sufrir cierra los ojos tal vez descubras que sigo viviendo en ti y si descubres que mi nombre no se aparta que aún no es fiel es fe si así te hago falta no dudes nunca que mi amor siempre te aguarda si te hago falta no dudes en regresar cierra los ojos tal vez descubras que sigo viviendo en ti no dudes en regresar no dudes en regresar no dudes en regresar